A huevo, esta fiesta está bien chingona, ¿sí o no mi bonifacio? A chinga, ¿tú quién eres? ¿Cómo que quién soy tu mejor amigo, Freddy? El pincioso cara de mi verga, todo prieto, con su sombrero, todo culero. Nada más porque andas pedo, si no te partí a tu puta ma...